¡Chicuelos! El día de hoy tenemos recompensas y equiparro para este fin de semana. Si nos toca algo en recompensas, bueno, habrá que cambiar algo, pero bueno, igual voy a mostrar el equipo porque es un equiparro, es lo que quiero ocupar. Y el día de mañana seguramente tengamos un capítulo del Road to Glory, ya porque igual, por eso estoy haciendo en este momento recompensas más equipo. Comúnmente lo hago los días viernes del equipo, pero bueno, quiero hacerlo de una para mañana, tener vía libre y seguir con la serie que tanto estoy disfrutando y mucha gente le está gustando. Pero bueno, amigos, recompensas aquí ustedes me van a perdonar. Bueno, es que todo lo contrario, a ustedes les va a gustar. Voy a escoger sobre en Rivals. Sí, tengo muchos repetidos intransferibles, voy a tener muchos repetidos, sí, pero quiero ver qué tal. No sé lo que tengo si en recompensas porque jugué muy poco. En monedas tenemos 40.000 que no es tanto y en sobres tenemos Megapack. Voy a coger, ¿saben qué? Podría coger transferible igual. Me la juego porque son 40.000 monedas y a la basura que para esta cuenta no es tanto. E intransferible nos van a tocar mucho repetido, así que mejor tenemos más sobrecitos. Y bueno, vamos chicos, vamos con las recompensas. Esta semana hay muchos jugadores interesantes, muchos jugadores que se pueden ocupar de titular incluso. Vamos a ver, orito uno, igual que la semana pasada. La semana pasada nos fue horrible. Vamos a ver, primer player pick. ¡Ábrete, hombre! No se abre esta cosa ahí, sí, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uy, amigo! Uy, este tipo no tiene mala pinta, ojo. Ojo, che. No, dos de piernas, la concha. No, es terrible, ¿para qué les miento? Bueno, aquí no hay ninguno que sea... Este no. Sí, es el único. Ninguno que sea chetadito, nada. Bueno. Por favor. Por favor, algo. ¡Uh! Amigos, ya les digo, nos viene de perillas. Nos viene de perillas este tipo. Después van a ver por qué. Bueno, estoy contento, la verdad, porque es una carta que voy a ocupar. Voy a ocupar en el equipo. Bueno, amigos, vamos con los sobracos. Ahí está. Cinco sobracos, creo. Vamos a ver si tenemos suerte en los transferibles. Hace mucho tiempo, creo. Me han salido puras cartas buenas, pero intransferibles. O sea, hemos tenido mala suerte en ese tema de... De sobre... Bueno, la semana pasada los sobre 100.000 creo que fue nefacto, creo. O igual creo que saqué un lloris, no me acuerdo. Pero igual hace falta algo potente, ¿eh? Bueno, no es panel. No es nada. Esto ya se salta porque hoy en día no cuesta nada. A menos que sea el dios Adama y te... Claro, te cagas en los calzoncillos, pero... De momento... Igual he visto muy buena recompensa. Muy buena recompensa de la gente. Yo tengo fe en las recompensas de ahora en adelante de la... De la cuenta Roda Tu Glory. Ahí es donde yo siento que... Que puede significar algo... O nos pueden dar algo bueno porque... Está menos quemada que esta cuenta. Así lo veo yo. Bueno, tenemos sobres muy espectaculares por acá. Transferibles todo eso es bueno. Bueno, tenerlo en cuenta. Vamos a ver si nos toca al menos un caminante de todo. Yo creo que en los de 100.000 debe haber algo importante. Y aquí, bueno, ni panel. Esto lo saltamos rápido. Quiero mostrarle el equipo, chicos. Sí. Quiero mostrarle el equiparro. Porque es increíble. Es una maravilla. Bueno, aquí lo mismo... Esto lo tiro para arriba. Esto para abajo. Y bueno, sobre Megapack. Aquí creo que nos tocó... Mentira, no nos tocó nada. Nunca en la vida. Nunca en la vida Megapack. Ustedes me pueden dejar como... Como siempre hay en la descripción, en los comentarios. Lo que les salió en recompensa. Bueno, este es un caminante falso. Perfecta. Exactamente. Shakiri. Amigo. Panel. No sé por qué sale en 81. Bueno, no sé cómo era el año pasado. No me acuerdo. Pero creo que igual... Está bogeado. Porque es raro. Es raro que te salga como panel un 81 de media. Es muy raro. Lo encuentro... Lo encuentro de más. Cierto que está de más. Chicos, llegó el momento. Sobracos. La recompensa es nefasta, la verdad. O sea, para hacer... Prefiero las 40.000, pero por lejos. Paz de jugadores especiales. Jumbo. Vamos allá. Por favor, dame un caminante mínimo. Con eso me conformo. Un caminante que... Ahí estamos. Vamos a ver, chicos. A ver, caminante. ¡Uy! Italiano. Tenía que ser él, pues. Que todavía no lo ocupo, ¿ah? Dije que lo iba a usar. Todavía no. Y yo creo que ya no. Son cartitas que ya van quedando en el olvido. A menos que saque una carta interesante en algún futuro. Pero bueno. De la ley que no sé. Yo creo que igual estaba muy barato. La verdad es que tuvimos muy mal sobre, ¿ah? Este es mal sobre. Este yo lo tiro para abajo nomás. Me da lo mismo. No creo que ninguno se venda. Para afuera. Y ahora, mirá. No creo que salga caminante. Pero un Mendy por ahí. Una cosita. Un panel estrafalario que salga. No sé. Pues algo. Un Davis. Con eso me conformo. Ni siquiera panel. Bueno, panel. ¡Ojo! Francés. Ay, alemán. Aquí nos vamos a la B. Defensa. Y bueno. Chule. Terrible, chicos. Los dos sobres fueron horribles. Caminante nefasto. Es lo único que nos tocó, pues. En todos los sobres. En toda la recompensa. Bueno. Igual tuvimos buena recompensa. Entre comillas. Para mí al menos. En los rojitos. Porque ahora les paso a mostrar el equipo. Bueno. No tengo más espacio. Esto para afuera nomás. Aquí está la plantillaca de dioses, chicos. Aquí está. El niño Torres. Ha llegado al oasis. Tenemos por aquí a Vidich. Una carta muy, muy interesante. Y ojo al detalle. Aquí tengo a Muquiele normal. Porque todavía no termino al otro. Ya. Igual. Seguramente lo terminé en la noche. Entonces para hacer el video. Puse al normal. Pero va a estar aquí el otro. Ya. Aquí está Guerreros, chicos. Esta cartita que. Obviamente se ve más espectacular en rojo. Pero es una carta que no vale nada. Porque vale como 15.000 monedas. Ya. Es muy. Es un detallito. Pero bueno. Igual. Queda muy espectacular en rojo. Ahora les explico por qué tengo este equipo. Por qué tengo esto. Por qué tengo a Costich aquí. O sea. De qué me estás hablando, hombre. Bueno. En la plantilla, amigos. Ustedes saben de que mi plantilla. Mi formación principal es la 5-3-2. Con esta me divierto. Con este juego. A mi manera. La 4-4-2 también es una formación que me está gustando mucho. Pero. No. No es como muy. Inspirativa. Porque tiene un estilo de juego muy marcado. No como esta. Que igual es como para sorprender al rival. Por eso me gusta mucho. La 4-3-1. Bueno. La tengo aquí porque sí. Porque no la ocupo casi nada. Esta tampoco. Pero. En la 4-4-2, por ejemplo. Obviamente. Guerreiro. Medio campista. No sé si han visto la carta que tiene Guerreiro. Costich. Lateral. Tiene una carta para ir ahí también. Bidichai. Upamecano. Mukiele. Y arriba. Talisca. Una carta que también sirve de delantero. Tenemos muchos cambios de posiciones aquí. Pero esta es mi favorita. Así es como queda el equipo. Perfecto. A mi modo de verlo. Costich. Carrilero. Porque también ataca. Adama. Lo mismo. Mukiele. Bidich. Upamecano. Espectacular. La línea ofensiva. Paulinho. Guerreiro. Talisca. Maravilloso también. Dulas Costa. Que define 85. Que este ya define. Y el Niño Torres. Esta sí que es una formación que yo digo. Uy. Los jugadores caen preciso para jugar así. Veamos la cartita de Guerreiro. Que yo quería comprar a Philip Lamb. Para ponerlo ahí de medio campista. Al lateral izquierdo. Después reconvertirlo. Pero me di cuenta de que igual Guerreiro. Cumple como la misma faceta. Y bueno. Ahora nos tocó en rojo. O sea. Más lo vamos a dejar. Es una cartita. Que tiene atributos de ser medio campista. Lástima. Las dos de pierna mala. Ahora. Ustedes ven los números amigos. Es muy buena carta para ser medio campista. De 80 para arriba en el tiro. El penal da lo mismo. Porque nunca va a tirar penales. En la tanda de penales. Me imagino que no va a alcanzar a tirar. Vamos a perder antes. Pero bueno. La cosa. De 80 para arriba en tiro. En todo. Está pero espectacular. Muy buen tiro. Muy muy buen tiro. En pase. Está increíble. Increíble. 89 pase corto. 86 de visión. 87 de efecto. Muy bueno. Centro 84. Tiene una velocidad de 85. Bueno. Aceleración. 70 de sprint. Que eso es lo que importa. Que yo no lo veo tan mal. Porque. Bueno. En la cancha yo no creo que se note tan lento. Porque igual. Tiene buen regate. El regate es increíble. La peor estadística es 86. En reacción. 90 control de balón. 92 de balance. Que eso igual es importante. Pero bueno. Con postura 88. Defiende de 80 para arriba también. Es una carta muy completa. O sea. Básicamente de 80 para arriba en todo. Menos en velocidad. Y en físico. Que igual. Si tuviera físico. Sería raro. Porque en mí uno 70. Tiene 4 skills. Que igual puede ayudar. Es zurdito. Pero bueno. Lo que pasa es que este tipo. Igual es una especie de. De. De Philip Lam. Pues. El que yo quería ocupar este fin de semana. Y dije. Bueno. Me ahorro las monedas. Probamos a Philip Lam. Otro fin de semana. Cuando. Cuando ya lo. Le demos más importancia a esa carta. Porque ya tenemos 2 iconos en la plantilla. Y no quería. Llenarla de. De ese tipo de cartas. Bidich amigo. Tiene una cartita. De aquellas. Tiene buen ritmo. Tiene muy buena defensa. Amigo. El físico. Este tipo va a ir a matar a todos. 1.90 de altura. Muy interesante. Vamos a probarlo. Ojalá que este tipo salga en los swap. Cuando lleguen a salir. Porque así tenemos. Sería como el Ferdinand Baby. Cierto. De los swap. En su momento. Que era muy bueno. Puede ser una cartita que salga. Está interesante. Bueno. Del resto. Muquile. Hay que hacerlo. Pamecano. Que subía las 300.000. Amigo. Está muy caro. Talisca. Que lo vamos a poner. De delantero. Mediocampista. En las formaciones. Paulinho. Interesante. Aunque Paulinho. Debe ser muy similar al normal. Le sube muy poco. Dulascosta. Que ahora sí que lo vamos a probar de delantero. Ahora sí que sí. En las 5.3.2. Porque ahí lo ocupamos de carrilero. La semana pasada. Y obviamente ahí no se disfruta. Porque este tiro amigo. Hay que ponerlo delantero. Que tiene un tiraco amigo. Es que. Ustedes ven esto. Lo peor es 85 en definición. Pero el resto. 90 de volea. De fuerza de tiro. 88 de posicionamiento. Tiro lejano 89. Amigo. Es que una maravilla. Es una maravilla. Velocidad 90. Tiene un regate exquisito. Buen pase. Es una maravilla esta carta. Ahora sí que lo. Lo vamos a. A aprovechar un poco más. El niño torre amigo. El niño torre. Con un pelaco. Ya vi un video por ahí. Una review. De esta carta. Tiene un pelaco de aquello. Un pelaco de aquello. Y yo dije lo compro o no. Vi que era un poco torpe. Y dije. Uy tal vez no puedo. No me da mucha gana. Después vi el pelaco. Y no. Me enamoré. 4-4. Un 86. Tiene cabezazo. Tiene buen regate. No es tan espectacular. Pero. Lo tiene. Ahora. En la gacha. Igual he visto que es un poco torpe. Por lo que he visto en la review. Así que. No me espero mucho de eso. Pero el tiro. Sí que he visto que es muy bueno. Tiene 92 en definición. Posicionamiento. Muy buena velocidad. Aunque también he visto que. Que no acelera. No sé. Es muy raro. Pero bueno. Vamos a ver si es verdad. La estadística. Yo le tengo muy. Muy poca fe la verdad. No les quiero mentir. Muy poca fe. Porque tiene una carta. 94 en aceleración. 89 de sprint. No creo que lo tenga. Por lo que he visto en los videos. Porque es muy. Muy. Tosco. No sé. Muy torpe. Pero. Le pesa el culo. ¿Cierto? Pero igualmente. Es una carta que promete. Vamos a ver si. Con nosotros. Se comporta mejor. Y bueno. Una carta para. Para ver qué tal. Pues muy interesante. El niño torre ahí. Y aquí está el equiparro chicos. Ojalá que disfrutemos. Este fin de semana. Obviamente. Iremos por un rato élite. Como el fin de semana pasado. Espero. Moderar un poco mejor. Los horarios de los stream. Porque ya. Estuve haciendo. Los directos. Los comenzaba. A la medianoche. Entonces por eso. Me cansaba demasiado. Este fin de semana. Yo creo que lo vamos a hacer. Un poco más temprano. Así que ahí está chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. No. I'll let you play this game. Somehow I'll never trust.